Ahí tomaba la pelota y regala y sobre todo también un tema que es claro de la falta de rebeldía, sobre todo lo que tiene que ver con la actitud. Había un cartón anteriormente, por favor Mateo. Así es, el número 9 de Peñaroy y el tercer amonestado en el conjunto carbonero, Brian Mancilla, es el jugador amonestado y también se agregan dos minutos más. Venía la pelota al área, caía un hombre, Peñaroy penal otra vez, mirá, no te puedo creer. No te puedo creer, peñaroy pero clarísimo. Vi un manotazo, ha sido un golpe casi de espuño sobre el canario. Le metía el brazo en la cara, nada para protestar para mí. Para mí nada para protestar, Bruno me dice que no, para mí es penal clarísimo. En esta, la derecha del árbitro, vuelvo a lo mismo, no es justo con el partido lo que tiene la revancha para el pateador, pero para mí penal es. Sí, yo decía que no porque a algún momento había gozado roja, yo creo que no es roja, lo más importante es el punto de contacto. El golpe no fue con el codo, fue con el antebrazo o la mano, eso es lo que hace que no sea roja direita. Penal clarísimo, amarilla muy bien sacada, no sé si va a tener la revancha ese peliño o va a tener la oportunidad el canario Álvarez. Así lo estamos revisando cuando iba a buscar la pelota el canario. Levanta la mano, sí clarísimo el penal, clarísimo el penal de García, usted me dice que estaba fuera de juego. Puede ser por ese lado, pero como en este partido, como lo decía hoy en la previa Víctor, hay unos torneos paralelos, mañana se juega uno con VAR, hoy si hubiese VAR tal vez era otra la cosa. A ver, la falta es clarísima, está bien sacionado el penal. Tengo la sensación en que el canario y el barrio Marcines estaban en posición adelantada. Ahora con la repetición después, tal vez podamos tener clara esa situación. Wander también es el único que le está dando vida a este Peñarol, ¿no? Porque Peñarol que no lo encuentra el juego, que no lo encuentra la forma, que juega mal, recién hizo un penal con una mano. Y lo verran encima a Cepelini, o sea, lo ataja al arquero y pasan 3-4 minutos y nuevamente un penal. O sea, si Wander pierde este partido, es el único culpable, porque tiene todo para pasar por arriba a este pobre Peñarol y le sigue dando chances para que Peñarol se pueda poner en ventaja. Y ahora Pablo Cepelini tendrá la revancha para poner en ventaja a Peñarol. Te digo, hay una cosa más para sumarle, otro lejoncito más para el collar. Estaba fuera del juego el canario, se lo digo desde allá. Hubo un cartón amarillo en el penal. Amarilla para el número 23, Seminero García, el primero en el bohemio. Notable, querido. Para sumarle algo más, estaba fuera del juego, pero obviamente con más finas, rápidas, subiese VAR. Vuelvo a lo mismo y va a estar todo invalidado. Penal otra vez que va a tomar Cepelini. Si de revanchas hablamos y toda la esquina aquí la tiene, doblando nada más. Cepelini va a rematar, llega Silveira, está gol de Peñarol. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Leña para el carbón, Cepelini. La pelota a un lado, el portero al otro. Lo pateó con calidad, es real, pero pasó lo mismo que en el penal anterior, como lo hacía el comentarista. El golero voló un palo y la pelota al otro. Y si hablamos de revancha, la tuvo a Cepelini en esta. 48 minutos de la primera parte. Justicia con el partido no, pero como lo decíamos hoy, si sos un cuadro menor tenés que aprovechar cuando mirás un cotejo. Mirá, lo clavó Peñarol. Cepelini, Peñarol 1, 1, 2, 0, pim, pum, pam. Leña para el carbón. Fútbol Centenario. Y a un equipo grande nunca le podés dar chance. Y Wander se la dio, pero que hace unos minutos cometió un penal. Y cuando lo había errado Peñarol, cuando tenía todo para hundirse el conjunto carbonero, nuevamente un penal sancionado por el conjunto carbonero. Es cierto, había sido Abusay de Álvaro Martínez. Pablo Cepelini se plantó nuevamente de frente al arquero Mauro Silveira. Y demostrando que es un jugador que no le pesa a estas situaciones, volvió a rematar. Cambió de palo con respecto al penal anterior. La terminas colocando muy bien sobre el palo derecho de Mauro Silveira, que se tira hacia el palo izquierda. Se pone Peñarol en ventaja de manera inmerecida, pero se va al descanso en ventaja. Peñarol está ganando a Wanderers un tanto a cero. La pregunta que le voy a hacer también a Bruno, antes de hacer un break, por lo menos a lo personal, para que ustedes puedan comentar. Es, haciendo una ecuación simple. Peñarol jugando mal. Peñarol jugando de una manera que pocas veces se ha visto. En esos momentos, no digo negros porque sería muy fuerte, pero sí jugando mal. No teniendo ideas. De esa misma manera, jugando mal, está ganando un partido que en merecimiento no estaba, ni en lo hecho, ni en nada. ¿Qué será si Peñarol juega un poquito? Bueno, si vos me preguntás por injusticia, yo te puedo decir que el único tinte de injusticia que le veo es que previo al penal había un offside. Pero después, es decir, es lógico que si sos un equipo en desarrollo, venís a jugar al campeón del siglo, dominás de 30 minutos 25, tenés tres llegadas claras a gol, tenés posesiones largas, llegás tocando al área. Y el equipo rival, jugando mal, te genera dos penales. Es verdad que en la primera hay un mérito grande de Aguirre Garay, que deja desacomodado el defensor. Y tira el centro que rebota en la mano. Pero el segundo penal es insólito. Es insólito. Entonces, si le das esas dos chances a Cepelini, no es lógico que te meta un gol, aunque sea. Entonces, por ahí, creo que el resultado justo, como decís vos, en una expresión futbolística muy pobre de Peñarol. Muy pobre. Si vamos a lo colectivo, a lo táctico, más que a lo técnico, porque en cuanto a lo táctico, fue enormemente superior Montevideo Wanderers, que se agrupó mucho mejor, ya sea con y sin pelota, que se movió mejor con y sin pelota, pero que en cuanto a lo técnico, a la hora de definir, a la hora de ser punzante, a la hora de liquidar las jugadas, no pudo ser preciso. Y por ese lado, Kevin Dawson fue bastante más efectivo que lo que fue, en el caso de Mauro Silveira, el alquero de Wanderers. Peñarol, que a él le costó muchísimo acomodar su equipo a la mitad de la cancha, y al extremo izquierdo, Brian Mancilla.